Música Buenas tardes, ¿cómo se llaman? Buenas tardes, Cristian Cristian Yo Michel, mucho gusto Vamos a hablar de mi país de Francia Primero, lo pueden ubicar en el mapa del mundo si lo encuentran ¿Dónde está Europa? Aquí está como el verde azul Sí, aquí está en Zoom, lo pueden mostrar Exacto Bueno, primero, cuando lo escuchan Francia ¿En qué piensan primeramente? Campeón este Sí ¿Otra cosa se les ocurre o...? El arco El arco ¿Qué más? El equipo, el parísen germán Sí Ah, listo ¿Saben cuál es la moneda en Francia? El euro El euro, exactamente Bueno, la capital París ¿Más o menos cuántos habitantes tiene Francia? Puig Hay mejor chance Ahora hay 67 67 en Francia ¿Y conocen a famosos franceses? El segundo No hay... había una moneda y salen dos ilusionistas en la primera o en aquel otro video ¿No? Sí Sí Una actriz Sí, es una actriz muy bella pero... No sabe, yo tampoco No Eh... Bueno... ¿Y de cantantes franceses ¿Conocen algunos? No La que canta Shakira La Quiero Morir La Quiero Morir La Quiero Morir Francis Cabrén No sabía que venía de una canción de un francés ¿No? Ah, listo Eh... ¿A qué ciudad de Francia les gustaría visitar? A ver... ¿Paris y otro o...? Eh... Mónaco ¿Mónaco se les gustaría visitar? Sí, Mónaco ¿Para visitar a Parcao? Eh... Me gustaría un poco saber de la... De la primera o de la Segunda Guerra Mundial Ah, sí Eh... Me quedé sin marcar Allí en... ¿Normandía? En Normandía Ah... Sí, sí Sí, es bastante chévere ¿Y comida francesa conocen? ¿Algunas platas? Es el omelette ¿Cuál? Caracoles Yo he comido pero tengo un amigo que es francés Sí Y... Pues él dijo que era rico Cuarenta euros Sí, es que ahorita Es caro, que es costoso Lo que es rico ¿Tenía usted al primero? O el omelette Ah, omelette Y... Y... Estaba bien par... Y cosas Y... Cordon Bleu ¿Es que conoce? Cordon Bleu Bueno, aquí se pronuncia Cordon Bleu ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? ¿Escucharon? ¿Pilemiño? ¿Escucharon? ¿Pilemiño? ¿Qué sé si lo escucharon? Sí Sí Sí, hay muchos platos Ah, listo. Otra pregunta es sobre el fútbol francés, ¿cómo hacen algo para Vicks de París? Sí, Cidane, Guilherme, Platini, Michel Platini, ¿qué más? ¿Presa y Guilherme? Sí. Y el club francés, ¿qué más les gusta? Pues allá les gusta mucho el París. ¿Sí? El París a Llama. Sí, yo se fue a Ibrahima y esperaste. Ah, listo. Sí, se fue ahí. Y última pregunta, ¿cómo ustedes imaginan a los franceses mentalmente o físicamente? ¿Cómo los imaginan? Muy chéveres como los colombianos. No, pues el colombiano es, sí, yo no me los imaginé más ellos, pero los colombianos están muy alegres. Más abiertos, ¿eh? Sí, más abiertos. Excelente. Ah, ya. Físicamente alto. ¿Altos? Sí. Como tú, porque me faltas como la... la boina. Ah, sí, BG en francés. Ah, listo. Última pregunta, ¿palabras francesas que me pueden decir? Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. ¿No te agradecemos? Y ya. Ah, listo. Bueno, entonces muchas gracias por la entrevista. A ti. Les voy a decir, merci, poco. Merci, poco. Merci. Au revoir. Bueno, ¿está bien? ¿Cómo se llama? Buenas tardes, Nicolás. Nicolás, mucho gusto. Bueno, Mish, metemos en Francia algunos videos míos. Listo, hoy vamos a hablar del segundo mejor país del mundo después de Colombia, de Francia. Francia. ¿Me puede situar en el mapa Francia? Francia. Muy bien, Francia. Bueno, cuando piensas en Francia primero, ¿en qué piensas? Aparte de Michel, Francia. Sí, en Francia, en Francia, en Francia, en la cultura, en la comida, en la gastronomía, en la arquitectura, en las personas, en el idioma. ¿Sí? ¿Hablas francés? ¿Para el francés? Un poco. Bueno, otra pregunta, bueno, fácil, con la capital de Francia. ¿La moneda de mi país? El euro. El euro, muy bien. ¿Cuántos habitantes más o menos tiene Francia? Jimmy, siempre. Ah, bueno, como 66, 67. Sí, 67 millones. Sí, 67 millones, un poco más que Colombia. Ah, listo. ¿Me puedes ahora hablar de famosos franceses? ¿Conoces algunos? Eh, sí, eh, Navi es un cantante francés. Sí. El poporado también es un cantante francés. Ah, el poporado, sí, francés. Sí, está muy de moda. Eh, Adrián, ¿qué me parece? Ah, la música. ¿Edith Tiaf? Ah, Edith Tiaf. No, rien de rien. Ah, listo. ¿Películas francesas conoces al menos? Sí. ¿Cuál? Las aventuras de Adelaide Parque. Ah, sí. A través de la pared. Ah, sí. ¿O viste la famille Bélier, por ejemplo? ¿La familia Bélier? ¿No la viste? Creo que no las puse a ver el profesor en el feedback de francés. Ah, Dios. Ah, listo. ¿Cantantes franceses conoces esta final que canta La Quiero a morir? No. Je l'aime a morir, ¿no? Francis Cabrera, ¿no? Canta eso. Sacha Quiro se inspiró de Francis Cabrera. Je l'aime a morir, sí. Listo. Otra pregunta del fútbol. ¿Te gusta el fútbol o no? No. ¿El fútbol francés no? No. Ni siquiera en Colombia, ¿no? No, no. Bueno. Justa la decisión. Otra pregunta. ¿Qué ciudad de Francia te gustaría visitar o qué ciudad es o qué lugar exactamente? Lyon. ¿Lyon te gustaría? Alpes. Las Alpes. Alpes. París. Ah, claro. París. Es el nombre de nosotros, ¿no? Ok. Y, digamos, comida francesa. ¿Has probado algo? ¿Sabes de comida de la gastronomía francesa o no mucho? Sí, sé de la gastronomía francesa, sí he comido, pero no me acuerdo los nombres de los platos. El pescado, sí. El queso. ¿Y no ha visto un video mío comiendo caracoles? Sí. No, eso nunca lo he visto. ¿Y no te gustaría probar? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Ah, listo. ¿Cómo, mentalmente, cómo imaginas a los franceses? Chéveres como los colombianos, menos chéveres, fríos, amables, serios, cómo los imaginas? Son un poquito más reservados. Más reservados. Más reservados. Un poquito más serios. Sí. Con un humor bastante peculiar. Sí. Sí. Ah, listo. Sí, un humor también negro. Sí, un humor negro, sí. Y, físicamente, ¿cómo imaginas a los franceses? Altos. Sí. Castaños. Sí. No tanto ojiclaros, pero sí con ojitos como con miel, azul liso. Sí, eso depende, sí. Ah, listo. ¿Y mujeres francesas te parecen bonitas? Me parecen muy bonitas. Sí. Sí, o sea, si tuvieras que tener novia francesa o colombiana, ¿cuál eres? Francesa. Sí. Sí. Te van a matar las colombianas. Sí, yo sí creo, pero... Ya lo voy a pegar. No se pueda. No lo sé, pero es que las mujeres francesas tienen su encanto. Sí. Ah, bueno, sí. Es colombiano. Pues dicen, entre gustos no hay... No hay disgustos. Y última pregunta, entonces, vocabulario francés. Dinos algo en francés. Eh, d'accord. Sí. 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 Y ya está. Te van a matar el mundo. Gracias, gracias mucho. Muy bien. Bueno, hasta ahora. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama? Fabián González. Fabián y... Natalia. Ahí está. Yo justo John Michel. Entonces, vamos a hablar sobre Francia, mi país. Primero en este mapa del mundo, se pueden identificar donde está el territorio francese. Aquí está al lado de España, pero por acá es un poco chiquito. Aquí, si quieren, hay un zoom sobre el país, en los países. Ah, ok. Al lado de Austria, Alemania, por ahí. Miradocca, es el azul. Sí, el azul. El azul, muy bien. El más grande. Ah, listo. Entonces, cuando escuchan tránsito, ¿en qué piensan primero? París. La capital, París. ¿Qué más piensan? La gastronomía. Sí. Ah, listo. ¿Saben la moneda en Francia? Los euros. ¿Saben más o menos cuántos habitantes tiene Francia? ¿Más que Colombia o menos que Colombia? Más. Más que Colombia. Sí, como 66 millones. ¿Conocen famosos franceses en el mundo? Lemay. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, muy bien, literatura y todo. ¿Y nada más? Actores. Hay, hay, les carteles. No. Marion Cotillard. La Cotillard. La Cotillard. Cotillard. Ah, muy bien. ¿De cantantes franceses o canciones francesas? ¿Sas? ¿No? ¿De la película de Ratatouille? ¿De la película de Ratatouille? Ah, Ratatouille. Sí. ¿Francís Cabral lo conoce? No. El que canta Je l'aime à mourir, como la canción de Shakira, la que iba a mourir. Ah, sí, ya, eso sí. ¿Les gusta el fútbol en general o no? Sí, un poco. ¿Qué conoces del fútbol francés? Kylian Mbappé. Ah, es un chiquito de 18 años. De Monaco. Sí. ¿Y clubes franceses? Monaco, PSG, Paris Saint-Germain, Stade-Nétien, que es un club monocantes allá en Francia. Y de futbolistas muy famosos que hubo en la historia. Sí, An. Sí, An, ¿cierto? Es el representante mayor de Francia. Sí, o Thierry Henry. Ah, listo, sí. ¿Qué ciudades de Francia les gustaría visitar en general? Montpellier. Monaco, el príncipe. Monaco, también. Paris. Sí, muchas gracias. Sí, realmente. Y de gastronomía francesa, como decías, que conocen los platos típicos de mi país. Un cordón bleu. Un cordón bleu. Muy bien. Y... Un... Un ratatouille. Ah, gracias. La comida. La patatouille es como... Su vino. El vino es muy bueno. ¿Quisieran probar los escaracoles o no? Los escargoles. Sí, me encantaría probar los escargoles. No, no hay bien. Pero tengo uno aquí. ¿Tengo uno? No. Ok. Otra pregunta sobre Francia. Películas francesas, como son algunos. La famille, por ejemplo, hace poco fue famosa la familia... Belier, ¿no la viven? La familia Belier. No. O Amélie. Amélie, por supuesto. Esta era la que estaba gustando. Sí. Amélie. Ok, otra pregunta. Si tuvieran que pensar, ¿cómo son los frances mentalmente? ¿Cómo los imaginan? Muy abiertos, muy fríos, muy fríos, aburridos. Más bien conservadores. Los europeos son muy fríos. ¿Fríos en general? Bien conservadores, un poco serios políticamente, también. Sí. Porque... Muy atractivos. Y una pregunta personal, ¿sí en pareja? No. Mejor, porque la pregunta es, ¿cómo te parecen aquí las francesas bonitas? Las francesas son lindas. ¿Lindas? Si tuvieras que tener novia, ¿prefieres una amiga colombiana o francesa? No, prefiero las angeles colombianas. Sí, son mejores, ¿cierto? Vean que ustedes son las mejores latinas. ¿Y tú, cómo imaginas, los franceses te gustan? No, yo sí, he tenido... He conocido los franceses y sí, me parecen muy chumos. ¿Sí? ¿Novio colombiano o novio francés? Colombiano. Producto colombiano, ¿cierto? Sí. Ah, listo. Bueno, última pregunta. ¿Me pueden decir vocabulario francés? Algunas palabras que conozcan. Je caime. Je t'aime. Te amo. Garçons. Garçons. Entonces, buenos días, buenas tardes. Buenas noches, buenos días. Ah, eso es en portugués. Ah, sí. Buenas noches, buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se dice? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Bienvenido. Alice, ¿te puedes decir au revoir? ¿Qué es adiós? Au revoir. Dios del borde. No, no, no. ¿Me lo agradezco? ¡Suscríbete!